¿Eso qué es? Dinero ¿Qué? Dinero en efectivo ¿Eso ya lo veo? 10 millones de euros El metálico Dinero de verdad Y todo el cliente es usado ¿Y eso qué significa? ¡Que somos ricos! ¡Hala! Me he divertido muchísimo Ha sido muy graciosa, muy ágil Muy ágil Algunos se han dejado su paletín Y se han llevado a unión por explicación ¿Por qué no se va a devuelvo inmediatamente? ¡Que me he llevado catatólico! Me está muy divertida Una comedia de enredo es súper divertida Yo la recomiendo mucho Inspector de policía Antonio Morales Un poco con permiso Sois rector ¿Alguien hemos solicitado algún vecino que se haya dejado por algo? Me gustaría hacerle unas preguntas, señor García Me ha parecido muy divertida Mi actual Y nada más que se la recomiendo a todo el mundo Y me ha gustado mucho ¿Quién es usted? Buenas noches, señora Soy el inspector Sotillo ¿Policía? Sí, señora Qué pesaditos están esta noche Pues muy divertida Además el asunto del dinero negro está tan de moda Que, bueno, pues no paras de reírte, la verdad Muy entretenida Me duele la mandíbula de reírme Toda la obra, está muy bien, muy bien Muy divertida, súper recomendable Venir a ver la obra, que está muy bien Señora Nunca 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 lighter 油 medio sn